¡Hola, dragoncillos! ¡Hola, dragoncillas! Bienvenidos a un nuevo video. Y en este video les quiero contar que me encontré con esta preciosita. Yo sé que no soy mucho de dibujar con acuarelas o con estas cosas, o no soy mucho mejor dicho de subir los dibujos, porque siento que todavía no soy buena dibujando este tipo de cosas. Pero no quería dejar pasar la oportunidad de mostrarles esto. Ya está abierta porque ya la estuve probando, pero quería mostrárselas así como la compré. ¿Qué es esto? Es una Aqua Brush o una Water Brush. Esta es de la marca E-Pentel. Es un pincel con un dispensador de agua. Sí, todo padrísimo. ¿Cuál es la función de esta maravillosísima herramienta? Que se le ocurrió a quién sabe a quién, pero a Cami se me hace una cosa muy preciosa. La función es que se rellena este tamborcito de agua. Ahorita ya está medio vacío porque la estuve probando. Se rellena este tamborcito. Y en esta parte... Es una punta de pincel. Entonces, conforme tú la vas usando, el agua va bajando por un pequeño filtro que tiene aquí. Filtro o dispensador, o una cosa así. Creo que es un dispensador. El agua va bajando por este dispensador hasta llegar a la punta. Que son unas cerdas especiales que van regulando la cantidad de agua. ¿Para qué? Para que no se gotea así toda, se escurra y no se arruina el dibujo. Pero tampoco para que se quede completamente seco. Se pueden utilizar estas con las pastillas normales de... Se me fue el nombre. ¡Oh, por Dios! Las pastillas normales de acuarelas, o con los colores acuareables. Perdón, tuvo una pequeña laguna mental. O con los colores acuareables. Entonces, ahorita vamos a utilizarla aquí, delante de la cámara y delante de todos ustedes. Para que vean ustedes y vean yo qué tal trabaja la... Pues la... Esta Water Brush o Aqua Brush. Y vamos al video, ¿sale? ¡Sale! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo la conseguí en las papelerías de hiperlumen. Supongo que ya se puede conseguir en las papelerías de arte. y este fue el video hasta aquí llego yo soy Gio Stalen recuerden si les gusto manita arriba, si no les gusto manita abajo, compartan eso me ayuda mucho a crecer déjenme sus comentarios si quieren de este video si quieren que les hable de algún tema en especial o si quieren que haga algún reto o algún dibujo en especial también déjenmelo en los comentarios yo les recuerdo que tengo Facebook, tengo Twitter y tengo DeviantArt y eso es todo por el momento si les puede regalar algún animalito no lo compren, adopten adopten y esterilicen para que ya no hayan más animalitos subiendo en las calles recuerden siempre ser corteses andar con cuidado leer mucho, educarse y nos vemos en el próximo video bye 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 ¡Suscríbete al canal!